Usurpaciones en Bariloche. Abogados, funcionarios y desarrolladores inmobiliarios implicados en el robo sistemático de tierras. Bariloche es un paraíso natural que se convirtió en tierra de usurpadores y de la casta política y empresaria rionegrina. La gravedad es tal que el nuevo gobierno tomó cartas en el asunto y ya lo considera prioritario en su agenda. Todo comienza hace casi dos décadas con la implementación de distintos modelos de estafas y apropiación ilegal de tierras, tanto en la ciudad como en sus alrededores. A través de distintos mecanismos, desarrolladores inmobiliarios usurpan terrenos para luego lotearlos y venderlos en cifras millonarias. Según los abundantes testimonios de los pobladores, el pseudo desarrollador y ex candidato a gobernador que tuvo un pésimo desempeño electoral, Gabriel Di Tulio, articularía gran parte del movimiento de usurpaciones. Todo presuntamente con el apoyo de su círculo íntimo, integrado por miembros de la Dirección Provincial de Rentas, escribanos y un abogado sin escrúpulos. Uno de los personajes más notorios sería el conocido como Mike Domínguez, abogado de Gabriel Di Tulio. Domínguez es además el apoderado del pool. Partido del actual intendente, el ex convicto Walter Cortés, quien estuvo preso durante dos años por una estafa millonaria y fue liberado por un tecnicismo jurídico. El intendente Motosierra, es el intendente de Bariloche. Cortés. Miren lo que hizo el intendente de Bariloche. ¿Tiene precedentes? Sí, estuvo preso por una estafa millonaria en dólares, sobresedido por una cuestión técnica, tiene muchas denuncias, tiene causas federales, hasta juicios que le hizo a la FIP por no pagar impuestos, tiene denuncias por estafas con lotes a vecinos. Según los denunciantes, Gabriel Di Tulio, junto a su hermano Federico y su padre Domingo, establecerían su propiedad sobre terrenos usurpados con posibles documentaciones adulteradas, para luego venderlos en cifras millonarias. También sería parte de esta maniobra Sergio Burgos, acusado, entre otros ilícitos, de vender dos veces los mismos terrenos, siendo administrador del barrio La Herradura. Además, Burgos sería presuntamente parte de un entramado de sociedades, junto con su hijo Ignacio Burgos, su hermano Guillermo Billy Burgos, el escribano Fabricio Fato y el concuñado de Gabriel Di Tulio, Juan Ramón Centena. Un probable caso es Lurrac S.A. Otro ejemplo es el caso de Villalago Gutiérrez, donde según las notas periodísticas, el tristemente célebre Domingo Di Tulio, padre de Gabriel, habría contratado punteros y sus brigadas armadas a caballo para que amenacen y extorsionen a los habitantes del barrio, usurpando las tierras para luego intentar apropiarse de ellas, posiblemente haciendo un negocio millonario. Métodos similares habrían sido utilizados por Gabriel y Federico Di Tulio en desarrollos como el barrio Los Coirones, en el este de Bariloche. Según los numerosos testimonios de vecinos, quienes prefieren el anonimato por miedo a represalias, el también dueño de la chocolatería Frampton no habría entregado los más de 200 lotes en las condiciones pactadas, defraudando a cientos de vecinos que al día de hoy continúan peleando por su vivienda. El barrio Colinas del Este, también desarrollado por Gabriel Di Tulio, se encontraría en una situación similar o peor incluso a la de Coirones. La gravedad de las usurpaciones y el avance de las mafias en Bariloche llevó a que el actual ministro de Defensa, Luis Petri, junto a Patricia Bullrich, se expresaran al respecto anunciando medidas concretas para mitigar esta situación. Días atrás viajaron a Bariloche para celebrar la recuperación de predios del ejército argentino, en el cual se querían hacer loteos. Ya en campaña, Bullrich había advertido sobre la situación de crisis que se vivía en esas tierras, afirmando que tiene que regir la Constitución y la ley. La usurpación en el sur del país se había tornado incontrolable, convirtiendo paraísos en infiernos. Y aunque el nuevo gobierno nacional haya tomado fuerte iniciativa en la situación, la casta de la provincia resiste.